Y cambiamos de tema. Recuerdo que en mis épocas de estudiante, ya hace un tiempito atrás, mis padres repetían una máxima, repetida por muchos padres, ¿eh? Decían, estudié durante el año que después tenés el verano libre. Si es que siempre pensé, Mirta, que marzo era un excelente mes para estudiar. Bueno, lo que pasa es que marzo se transforma en una presión, porque vos fíjate, por un lado no es ninguna... Para mí no, ¿eh? No era, vos pasabas un buen verano. Sí, sí, no tenía ningún... No es una deshonra irse a marzo en una materia. Lo que pasa es que es más presión, porque vos recordarás, es el programa completo. Sí, claro. Y además lo que está en juego, si al alumno le va mal, es repetir el año. Sí. O si es un alumno de quinto año, de pronto, bueno, no tendrá el título o no podrá ingresar a la universidad si tiene dos previas. Pide a los profesores descansados. Sí, claro. El tema también es justamente a veces en qué lugar se para, cómo se posiciona ese estudiante. Si va a poner el énfasis en el azar, y entonces va a decir, ay, justo me tomaron lo que no sabía, lo único que no sabía. Claro, claro, claro. O justo estaba el profesor que me tiene rabia. O va a poner el acento en el esfuerzo personal, que es ineludible en este caso. O va a poner el esfuerzo, el énfasis en zafar, o va a poner interés en los contenidos de esto que está leyendo. Bueno, creo que esto es lo importante. Fíjate que, de alguna manera, el estudio se divide entre los que apelan a la memoria y los que apelan a la comprensión, a la reflexión, a pensar en lo que están leyendo, a relacionarlo con los conocimientos previos, a asociar, a poder sintetizar, a poder interrogar el texto. Bueno, en general hay como una gran tentación de caer en la memoria, pero vos recordarás que de pronto un libro de historia es imposible, por supuesto que la memoria lo puede almacenar. Entonces, el énfasis hay que ponerlo en estos aspectos, en que los chicos puedan interesarse en lo que están leyendo, que puedan comprender, y que la familia pueda acompañar, por supuesto, alentando, brindando confianza. Está bueno lo que decís de la familia, y esto que dijimos así en tono de cierta broma, está bien que también le hayas dirigido el mensaje a los chicos, porque, ¿qué papel complicado de la familia? Porque contarle todo esto a un adolescente es realmente casi una tarea imposible. Sí, el papel es complicado porque la familia, por un lado, está preocupada por ese año que se puede perder, hay este enojo porque no se administró bien el esfuerzo durante todo el año, pero bueno, es posible rendir bien en marzo, hay que alentar a los chicos, hay que despejar un poco de otras actividades y poder concentrarse en una sola y administrar el tiempo. Y tenemos que decir que, en definitiva, además, este esfuerzo por apelar a la comprensión es importante porque a lo largo de la vida pasará muchos textos por delante de nuestros ojos, informativos o periodísticos, y será necesario también apelar a la comprensión, a saber leer entre líneas antes que memorizar. Bueno, de diciembre a marzo desconectamos la playa, entonces. Así es. Gracias.